Hola hola, esto es un nuevo episodio de El Pinganillo del Farolillo Rojo Tenía ganas de hablar de las últimas declaraciones de Miguel Ángel López Que han puesto en evidencia de nuevo la poca, no quiero decir poca profesionalidad O la poca ayuda que recibe de parte de las personas que lo rodean Un deportista de élite que achaca todos sus problemas a cosas externas y no tiene autocrítica Solo con repasar algunos de los audios y algunas de sus declaraciones de los últimos cuatro meses Creo que se pone en evidencia Hola que tal amigos, estoy muy contento, acabo de hacer la renovación con mi equipo con Movistar Team Por dos años más y la verdad que súper contento y motivado para lo que se viene Bueno yo creo que la mayoría lo ha visto, se creó una situación un poco incómoda Una situación difícil de resolver Y bueno, me quedo solo, solo el único afectado ahí Y lógicamente ninguno, nadie iba a ayudar a cerrar esa pequeña brecha que había en ese momento Tardamos un poco en reaccionar Es una pena que tengamos que terminar de esta manera Y yo creo que quiero pedir un poco perdón a los compañeros Ellos que se dejan la piel día a día, que lo dejan todo Que dan de sí su 100% cada día Pues es un poco complicado Pero bueno, al final ha pasado así Y desistí de seguir luchando por una batalla que ya estaba prácticamente perdida Yo ya sabía por qué, porque sí, o sea Henry Más dice que todos intentamos, dice, intentamos ayudarle Pero qué me iba a intentar ayudarle si fue uno de los que me dijo que Cuando se fueron en el grupito que yo me puse al frente que por qué perdería O sea, intentó ayudarme, o sea, con la envidia y el egoísmo que seguramente lo caracteriza O sea, porque yo sí lo vi, se lo dije en su cara, en su momento Yo contigo no quiero compartir una carrera más porque eres un egoísta Y la verdad que me sabe mal porque para mí Él es uno de los escaladores, uno de los mejores escaladores del mundo Ha demostrado en el tour, ha demostrado en la vuelta En sus inicios, en el giro Que es capaz de, en las montañas más difíciles Es capaz de poner contra las cuerdas a cualquiera Otra cosa es que tenga la capacidad de ganar un tour Ganar una gran vuelta en general Por su condición como contrarrelojista Pero ha demostrado con creces que es un ciclista excepcional Eso nadie lo pone en duda Que le falta, para hablar claro, le falta cabeza Le falta tener cabeza fría Le falta tener, como lo he comentado antes, autocrítica Y las últimas declaraciones, acusando Cuando ya está firmado con el hasta nada Cuando ya tiene un nuevo proyecto en mente Cuando ya ha salido del Movistar Declaraciones de, sobre, hablando de Enric Mas como un egoísta Pues la verdad que para mí Él debió ser egoísta Porque si hablamos de la situación En concreto de la que sale del Movistar Es un error exclusivamente de él El que pierde la rueda de Jahai es él A partir de ahí Vienen todos los fantasmas para Miguel Ángel López Y tiene la reacción que tiene Y que todo el mundo ha conocido Y que fue el esperpento de la temporada pasada De una temporada muy linda Con exhibiciones Y donde se vio empañada En esa penúltima, antepenúltima etapa de la vuelta Se nota que No ha recibido en estos últimos meses El acompañamiento Esa figura De psicólogo deportivo Que le aporte serenidad Que le aporte calma Y que le aleje esos pájaros que tiene en la cabeza Y cuando hablo pájaros de la cabeza Hablo del entorno De ese entorno tóxico Que yo creo que es su audiencia Y él se siente cómodo Hablándole a esa audiencia Que no tiene nada que ver Con lo que es el deporte profesional Y el deporte de élite Y en el World Tour Donde él es una figura Y por eso vuelve a la Astana Porque en el Astana Va a ser un líder Y va a tener ese entorno ya conocido Pero si uno no tiene La cabeza bien amueblada Pues van a seguir pasando situaciones Extra deportivas Que le van a afectar Y al otro lado de la moneda Está la buena noticia Para el Arkea Samson De Nairo Quintana Que va a ser parte del World Tour El próximo año Va a poder hacer un calendario Completo Como si su escuadra Fuera del World Tour Y podrá disfrutar De las tres grandes vueltas Él podrá decidir su calendario Podrá hacer las carreras Como ya la hacía en el Movistar Desde hace dos años No podía disfrutar También en el 2020 Pasó el tema del coronavirus El año pasado Pues solo corrió el Tour Después de una operación de rodillas Creo que se le presentó Una linda oportunidad Para Nairo Quintana Es para nosotros una alegría La noticia que hemos recibido El día de hoy Poder correr todas las carreras Del World Tour Para el equipo Para el sponsor Para todos Es muy importante Y estamos muy felices Porque podemos elegir Un calendario amplio Donde podemos seguir Teniendo los diferentes puntos Para seguir manteniéndonos En las carreras De World Tour Y bueno La idea De poder hacer Las tres grandes Es muy buena Para nosotros En los próximos días Ya revelaremos El calendario General Donde Los directores deportivos Repartirán El trabajo De todo el año Y priorizar Las carreras Que Nos vamos a marcar Como objetivos principales Y es una pena Que la idea Del Team Cueca Que desaparece La idea Del equipo Sudafricano Donde Apostaba por un proyecto Solidario Con una intención Social Por falta de dinero La cruel realidad A la que se enfrenta Muchos de los equipos Continentales Y profesionales Hagan desaparecer Este equipo Pero tendremos Al Arkea Samson Y al Alpecin Fenix Que ya fue parte En el 2020 De las carreras De World Tour Los tendremos Habitualmente Tanto El equipo Que rodea Matty Wanderpool Y el que se ha unido El patrocinio De The Keunig Y el Arkea Samson De Nairo Quintana Que Como lo comentaba Antes Es una oportunidad Para volver A planificar Una temporada Como está acostumbrado Como venía siendo Costumbre En el Movistar Creo que Aún tiene piernas No para ganar Un Tour de Francia Yo creo que Esa agua Ya ha pasado Esa oportunidad Ese sueño amarillo Ya ha pasado para él Pero yo creo que puede rendir Muy bien en un Giro de Italia En una Vuelta a España Ya sabe lo que es ganar Estas dos grandes vueltas Yo creo que puede ser Muy interesante Lo que pueda lograr Con una preparación seria Desde ya Pensando en estas carreras Tan importantes Poder ver Ojalá Un Nairo Quintana Dando pelea Ya no Por ganar Que yo creo que puede hacerlo Sino por entrar En un podio O ponerle en dificultad En etapas de alta montaña A los mejores Y bueno Estas son mis impresiones Me he cruzado Al lado del charco Me he acercado A mi país Me he acercado A Miguel Ángel López A Nairo Quintana Y quisiera conocer Tu opinión ¿Qué te parece? ¿Qué piensas De los dos colombianos? ¿Qué piensas De las declaraciones De Miguel Ángel López? ¿Qué te parece Que Quintana Vuelva al World Tour De manera Oficial? Escríbeme En nuestras redes sociales En Instagram En Facebook En Linkedin Y ya sabes Que nos encuentras aquí En el pinganillo Del farolillo rojo En Evox Y en Youtube Día Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.